Bueno, vamos a ir compartiendo algunos datos a esta hora de la mañana. Tenemos ya la posición que ha externado un conjunto de organizaciones con respecto a la selección de los miembros del Tribunal Constitucional. Hay algunos aspectos que tienen un carácter político, además de la gente que va. O sea, la gente va confiada, tiene muchos datos. Hay gente que dice que no se presenta porque saben que si no tienen un apoyo político no pasan para las altas cortes que necesitan tener ese apoyo. Entonces la gente va y uno ve unas exposiciones sumamente brillantes y gente que quizás tú dirías, hoy, ¿por qué no escogieron esa persona? Que tú la ves brillante pero no tiene un apoyo político. Entonces, yo creo que el Partido Revolucionario Moderno vivió una experiencia en la selección de la Cámara de Cuentas. Y al parecer lo dejó bastante libre, no le dio resultado. Y a esta hora, ya el PRM controla un poco más que lo que controlaba entonces la manera en que iba a escoger la gente. A mí me parece que esa es una cosa que se puede advertir, no es algo tangible que te van a decir de inmediato, pero sí que cuando escogieron la Cámara de Cuentas apostaron a un tipo de selección, decían por perfiles y la Cámara de Cuentas resultó ser ineficiente, incapaz, incompetente, no logra, no logra cohesionarse. Ha sido el gran fiasco. Y entonces en este empeño ahora el tema político sí que tiene un peso, como en casi todo. Yo recuerdo alguna vez hablar con un miembro de la Suprema Corte de Justicia que me dijo ¿y quién ha llegado a uno de estos cargos sin tener alguien que lo pondere? Evidentemente, también incluso las sesiones están así. ¿Por qué? Porque en el Tribunal, en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿quién participan? Políticos. Están los partidos, quien preside, que es un partido, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, un representante de un partido que no sea de los que presiden esto. Y está el sector judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y la Procuradora General de la República. O sea que la matriz política tiene incluso un peso más determinante. Entonces sería inútil pensar que ahí solo va a jugar un papel el examen. Es como cuando usted se examina con un maestro que pesa lo que usted saca de examen ese día, pero pesa las circunstancias y lo demás que ese maestro ha estado observando. Ese factor, el factor estrictamente político, también tiene un rol. No hay duda de eso. Evidentemente, no necesariamente como se señala. Nosotros tenemos unas organizaciones, unas altas cortes en nuestro país que han tenido titulares que están claramente vinculados a partidos políticos. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia fue parte del Partido de la Liberación Dominicana y cada cierto tiempo, cuando alguien quiere cuestionarle, le saca una fotografía donde él está con una gorra del PLD y está haciendo señas porque él era el comité central de ese partido. ¿Significa esto que él actúa como un partidario del PLD? No necesariamente. Yo creo que hay una distancia entre ese dirigente político, miembro de un segmento de una parte y hay una distancia en eso, en esos aspectos, lo podemos encontrar, evidentemente. Yo creo que eso está claramente determinado. Entonces, el otro punto es decir, sencillamente, que hay diversos factores. Yo quisiera poner, por ejemplo, la imagen del presidente escogido, el presidente del Tribunal Constitucional, que lo pongan en pantalla, por favor, para verle. Tengo una llamada que al parecer es relevante, si me pueden escribir, por favor, a esta hora de la mañana porque ahí tenemos, ahí está Diario Libre cuando describe, Diario Libre describe qué es lo que, cuál es el perfil del presidente del Tribunal Constitucional y está diciendo de sus lados académicos, él es parte de la Suprema Corte de Justicia, en este momento ha sido parte del Estado en diferentes instancias, académico y demás. Si vamos bajando, señor director, hasta el final, vamos al final, vamos al final, al final, a mí sí que me ha llamado la atención esto, fuimos al final, vamos al final, 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 total, total, váyase sin miedo, no le tema al cursor, ahí, no, más arriba, más arriba de perfil. Ahí, el último corte dice, el socio de la firma de abogados, Estado de Legal, SRL, dice, lo pone como socio de esta firma, según Diario Libre. Entonces, cuando buscamos, la empresa, Estado de Legal, es presidida por San Lobatón, el actual director de aduanas. Entonces, en esto, si usted lo busca, ahí hay varios, varios abogados, obviamente, esto no es una cosa que te, que signifique nada, que te implique una objeción, como no lo implicó para los demás, es parte de un partido político, pero lo que ha señalado el partido de la liberación dominicana, específicamente su candidato, es que hay un vínculo con el PRM, yo no he visto ese vínculo, ¿por qué? Porque que ellos digan, él es un PRM y está agachado, eso no significa, porque no te está mostrando nada. Ahora, sí, aquí define, yo entiendo que sería que era socio, porque si es presidente de, si es miembro de la Suprema Corte de Justicia, probablemente esa condición de ser socio, esté ahora mismo en un letargo, esté en un letargo. Entonces, esto. Hay algunas personas que suministran diferente documentación de diferentes personas, diciendo, mira, ha sido abogado en tal sitio, siempre lo va a encontrar, porque les decimos, el factor político sí que tiene un peso, evidentemente tiene un peso. Una sorpresa, el retiro anoche de la sesión de los trabajos en el Palacio Nacional de Bautas Rojas. ¿Qué pasó con Bautas Rojas? Hasta donde tenemos entendido. Bautas Rojas fue, con la confianza de que fue subhéroiza cuando era Leonardo Fernández que presidía, porque esto es, uno en tiempo le toca a uno, un tiempo le toca a otro, es así. Y los procedimientos en República Dominicana suelen ser parecidos. Incluso ha tenido momentos más surrosos. Y Bautas Rojas va a la sesión y Bautas propone a alguien que está propuesto por múltiples entidades, yo también pienso que era un candidato que tenía todas las cualidades, no pasa, no pasó, que es Nanfi Rodríguez. Nanfi Rodríguez tengo aquí incluso la Finjus, la Asociación de Diarios, sectores empresariales, diferentes organizaciones que proponen a Nanfi Rodríguez como parte del Tribunal Constitucional. Y el FUEI se examina y tiene una de las entrevistas más amplias que se realizaron. Fue propuesto, efectivamente, en esa reunión que esa puerta cerrada, Bautas Rojas lo propone. Cuando Bautas Rojas lo propone, ya Bautas ha votado por otro candidato que no lo propone él, pero era como en reciprocidad. Votó por el escogido presidente del Tribunal Constitucional. Entonces propone a Bautas y consigue dos votos a favor. Uno de esos votos viene del sector judicial, otro de los votos viene de un partido que no es el PRM. Esos votos con los suyos son tres y se queda como ahí que en ese momento no pasa, o sea, no se está votando. Y surge la propuesta de Fidías Aristi. Esa propuesta, tengo entendido que la hace el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, vuelvo y digo que siempre lo que tenemos de las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura, de la forma en que se vota, es la versión que uno puede tener a los trozos de lo que ellos mismos dicen, porque si no, no se supiera. Porque tú no estás ahí, ahí está Fidías. Fidías fue alguien que perteneció al partido reformista, creo que fue primo de Amable Aristi Castro, que era en la Liga Municipal cuando Amable sale, después va al Consejo Nacional de Drogas, después fue asesor, estuvo en diferentes gobiernos, en el gobierno de Danilo, en el gobierno de Leonel, tenía un cargo, en el gobierno actual, lo designan como asesor de drogas del Poder Ejecutivo comenzando el gobierno. Pero Fidías es un hombre que ni entra mucho al saco ni tampoco te va a molestar, o sea, es alguien ahí que está, pasa y dice muchas cosas sin necesariamente confrontar, o sea, no es alguien que te va a hacer un cambio, una revolución de algo. O sea, olvídense de eso. Fidías, un señor que va a mirar y que las cosas no te va a hacer, que una transformación a la estructura y unos criterios, no, Fidías, formado, un señor que ha sido catedrático, profesor, que habla así de manera muy florida, muy pausado, y que pondrán una campanita para decir, Fidías, vamos, ya, y ya. Pero no te va a hacer una transformación estructural ni nada de eso, porque en cierto modo, estos órganos son así, esos órganos son escogidos para que el que crea que un órgano de esto va a ser alguna, hay una revolución para, eso no va a pasar, o sea, esto representa y es gente así. Entonces, en el caso de Fidías, yo lo recuerdo, yo participé en una actividad, y Fidías allí, dice, y todo, pero si ustedes piensan a ver qué se hizo en el Consejo de Drogas y en todo eso, te podrán decir con todas las flores del mundo, pero en definitiva va ahí. Entonces, Fidías, Fidías, yo digo Fidías, pero es Fidías, pero bueno, es el acento, cuestión de acento. Y entonces, cuando proponen a este señor, es justo detrás de que proponga Bauta Rojas a Ananfi Rodríguez, que al parecer no pasa, y él ahí dice, ah, no, esto aquí no, esto parece que está pensado de otro modo, se para y se va. Esa salida de Bauta Rojas, que luego expresa, yo no he visto el video, los medios lo recogen, pero honestamente yo no he visto el video, no significa que no exista. Lo que pasa es que yo me puse a mirar las cinco participaciones de los cinco ganadores, y he tenido bastante oficio desde esta madrugada, que quizás no lo he buscado con la rigurosidad que amerita. Cuando Bauta dice que él se marcha, porque hay una, en cierto modo, parece que ya está decidido, o algo así, y se va. Yo recuerdo que cuando se escogieron a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que entró Mariano Germán, de presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien presidió ese Consejo Nacional de la Magistratura, fue el entonces presidente, Leonel Fernández, veníamos de vivir una época bajo la administración de la Suprema Corte de Justicia de Jorge Sueroíza. ¿Y qué hizo Jorge Sueroíza? Jorge Sueroíza está participando del proceso, se le había animado, hizo muchas preguntas, y cuando llegó la hora de la verdad, la hora cero, que van a decidir, Suero sale, era de noche. Era casi la medianoche, yo creo, porque ahí sí que se tardaron en esas deliberaciones. Y él dijo, en la única grabación que yo recuerdo se hizo, que era un medio de comunicación que estaba ahí, yo trabajaba ahí, dijo, el presidente, no entiendo lo que ha pasado, el presidente, Leonel Fernández, nunca me dio señales de que esto iba a pasar, o sea, que él no iba a ser el presidente. Él venía bastante afectado, como saben, Sueroíza es alguien de buen estar, siempre se han también puesto circunspectos, que es así como todo muy correcto. Esa noche se veía que tenía como un pique, de hecho, algunos sugieren que salió molesto. Entonces, de alguna manera esa escena como que se repite, de gente que está esperando, o bien porque no advirtió por dónde iban los caminos, o bien porque tenía algún tipo de palabras previas, y al final no fue honrada esa palabra por las razones. Porque muchas de las cosas que pasan ahí, se van a quedar ahí, y no necesariamente nos vamos a llegar a enterar. Otra cosa es que el Consejo Nacional de la Magistratura hiciera ese proceso de votación públicamente. Públicamente, lo único que estamos mirando públicamente es la parte de las entrevistas. ¿Qué tanto pesan las entrevistas? Si usted tiene esto, y esto pesa 100 libras, ¿cuánto pesan las entrevistas en una mecánica de 100 para que lo escojan como miembro del Tribunal Constitucional? Yo diría que menos de 40. ¿Por qué? Porque usted ve gente ahí, ahí vimos incluso a un ex juez, usted ve gente ahí que usted se queda así, ah, y esa persona, y es brillante, y tú dices, wow, y tú te quedas, yo vi por ejemplo un señor ahí que tiene, que la edad era poco, lo que le faltaba como para cumplir el plazo de irse, pero ese señor, ese señor, como ese señor habla con el dominio, la propiedad, y usted ve varía gente así, y usted compara esas entrevistas con la de algunos de los que resultan al hecho, y usted dice, y entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, porque lo que se toma en cuenta, no necesariamente en ese 100, la entrevista es la que más pesa, porque si fuera por las entrevistas, hay gente que se quedó que no debió quedarse, y hay gente que entró que no debió entrar, no estoy diciendo que todo, pero yo me puse a mirar una a una las entrevistas, por lo menos, entonces, en este momento saldrán, y habrá siempre gente inconforme, porque como decía un periodista argentino, las viudas del poder, o sea, la gente que pensó que iba a tener algo de poder, hay gente que pierde, evidentemente, sectores políticos, que tenían una representatividad, y van perdiéndose la representatividad, un partido, que en cierto modo es un partido nuevo en el poder, porque el PRM es un partido que llega a leerse, y que ahora también busca representatividad, no hay duda tampoco de eso, aunque digamos que tiene matices, porque aquí se llegó el momento, en que era claramente definida, de los miembros del partido, del miembro, 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 o sea, no diga que te voy a poner un agente, no, 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 miembros, al final, la estructura quedó como ustedes ven ahí, podemos ir mirando cada uno de los rostros, señor director, además de Napoleón Esteves, que preside, él es un, yo encontraba esta parte de, lo que afirma el diario Libre, de que pertenece a ese socio, que yo supongo que, esto podemos verificar, que ya no lo es, porque es miembro de la Suprema Corte de Justicia, no puede ser socio activo de un bufete de abogados, pero es un académico, es alguien que, que bueno, tiene votos disidentes muy relevantes, el señor Napoleón Esteves, es alguien que no hay nadie que le esté cuestionando un comportamiento, que ya han dicho, mira, ese tuvo tal, tal, y lo que fuera, nadie está diciendo eso, nadie está diciendo eso, lo que se están diciendo, es que él está vinculado al PRM, agachado, pero, eso no, decir que tú eres de un partido, agachado, eso no significa que tú lo seas, porque eso tendría que el PLD o su candidato, hacer algún tipo de muestra, alguna evidencia, que lleven a uno a sostener, que efectivamente, eso es así, y yo sigo con, con la siguiente persona, ya mencionaba el caso de, de Fidias, que ha sido, en este caso, este es Reyes, a Mauri, a Milka Reyes, de él cuestiona el partido de la liberación dominicana, o particularmente su candidato, que es, yerno de la procuradora general de la república, su presentación comenzó, con una lectura, de una carta de Miriam Germán, diciendo, señores, yo, me abstengo de votar, por los vínculos familiares, no obstante, cuando conversó con los abogados, los abogados, reconocen en él, muchísimo talento, y dicen que tiene, efectivamente, un, una, un currículum, unos, 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 unas acreditaciones, que van, con el perfil, de lo que es un juez, o en una parte del tribunal, constitucional, Miriam Siak, estuvo en su caso, nos vemos, nos vamos con, Argentina Díaz, y no de Sánchez, Argentina Díaz, escogida, también como, integrante, del, del tribunal, constitucional, Sonia, Argentina, Sonia Díaz, fue, es un guiño a la sociedad civil, me parece a mí, un guiño a la sociedad civil, fue dos veces, de participación ciudadana, es académica, y demás, no, no he visto mucho, en su perfil, que vaya por el tema, constitucional, más bien de derechos, de otras áreas, aunque dicen que este, es un órgano, complejo, vamos a ver lo que nos dicen, los expertos, pero el caso de Sonia Díaz, y bueno, encontramos, gente de las organizaciones, de la sociedad civil, muy felices, también porque ella esté, tenemos a, a mi esperanza, Ferraria Reyes, en el caso de Ferraria Reyes, que es, la más joven, del grupo, digo, no, el más joven, es el caballero, Reyes también, pero ella es, la segunda, más joven, tiene 42 años, ella es procuradora, adjunta, pero ojo, ella es adjunta, la procuradora general, de la república, pero ella es de la matrícula, que se nombra, por instancia del ejecutivo, es decir, la ley establece, que el procurador general, escoge a sus adjunto, pero hay una parte, que la escoge, el ejecutivo, que la propone el ejecutivo, entonces ella es de esa matrícula, aunque ya tenía experiencia, de muchos años, trabajando, en la procuraduría general, de la república, pero digamos, porque eso es bueno, también saberlo, que esa instancia, del poder ejecutivo, que ocupa el cargo, de procuradora general, adjunta, que ahí, se proveeron algunos cambios, y ella entra en ese cargo, entonces, estas son las cinco personas, ¿qué significa esto? en términos claros, ¿qué significa, qué nos falta? ¿cuáles eran las expectativas, que tenía la, la sociedad, digamos, la sociedad, los grupos organizados, hay una coalición, ellos se reunieron, y plantearon, hicieron unos planteamientos públicos, hoy públicamente, hace poco rato, han emitido un documento, yo no quiero ponerme a leer yo, el documento, sino que nos lo comuniquen ellos, así que vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos, vamos a estar conversando, con una de las representantes, de esta coalición, de organizaciones muy respetables, todas, que han fijado, esta mañana, su posición, en torno al proceso, que ha culminado, con la selección, de los cinco miembros, del Tribunal Constitucional, de República Dominicana, y que van a, empezar sus labores, a partir de, el 28 de diciembre. �몰� de Guadalajara, 你要 una más, de la主арidad, de la Federación, y que van a, las representaciones, de las... y que van a, las, y que van a, y que van a venir.